Si tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor, pero te extraño, sí. También te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes muy bien que yo estoy convencido. Y yo soy para ti y tú para mí. Y tú para mí, pero que soy y me gusta. Soy yo. Daniel, más y más ropa. Pa' que no, pa' que no, pa' que no te confundas. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor, pero te extraño, sí. También te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. 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 Gracias.